Claro que si, ahí tenemos otra bonita canción, composiciones de mi compa Obed Álvarez Esto se llama Un ranchero naco y dice más o menos así Yo no soy un licenciado ni tengo dinero, tampoco un buen carro, tampoco te puedo llevar a invitar a cenar a un vino, un restaurante Yo no te prometo rujos, tampoco riqueza, mucho menos sacarte de la pobreza Yo soy un ranchero que viene de lejos y esa es mi afición Vieras que ricos son los frijoles en agua y sal, las de harinas calientitas recién salidas del comal Tú y yo en el rancho y cinco chamacos Esto es lo que anhela este ranchero naco, que esta noche te va a robar Pasaré por ti a medias de la noche, déjame abierta la ventana de tu casa Para poder entrar en tu corazón y así tener tu amor Soy un ranchero naco que de ti se ha enamorado Soy de botas y sombrero y quiero estar a tu lado No le digas a mis padres que conmigo vas a estar Porque puede que se enojen y te quieran alejar Soy tu ranchero, tu mi ranchera y este naco a su rancho te va a llevar Y somos los chavos, mija Yo no te prometo lujos, tampoco riqueza, mucho menos sacarte de la pobreza Yo soy un ranchero que viene de lejos y esa es mi afición Vieras que ricos son los frijoles en agua y sal, las de harinas calientitas recién salidas del comal Tú y yo en el rancho y cinco chamacos Esto es lo que anhela este ranchero naco, que esta noche te va a robar Pasaré por ti a medias de la noche, déjame abierta la ventana de tu casa Para poder entrar en tu corazón y así tener tu amor Soy un ranchero naco que de ti se ha enamorado Soy de botas y sombrero y quiero estar a tu lado No le digas a tus padres que conmigo vas a estar Porque puede que se enojen y te quieran alejar Soy tu ranchero, tu mi ranchera y este naco a su rancho te va a llevar Somos los chavos, mija Somos los chavos, mija